Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este panticito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Van Helsing y ni voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial, no sabe lo que intervinó Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Mi bellaquita, bella cona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos me heel figue Yo acabando con el digue Le hice paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en las voces que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella vaya acá, me quiero parecer Quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita El negrito claro Ozuna Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal, crey criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de crey criminal, baby Si mi lado lo he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita Que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal, crey criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua Debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú eres para mí No te quiero compartir Sin mala maña La cosa se nos daña Tú no te acido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de crey criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, crey criminal Y nada reconoce que lo vi Natina, Natina La fórmula 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 La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Tú viviste la peor versión de mí Vájate a mí Ok Caminar Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí A ti estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Dime Pa' qué me quieres Oh, 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 oh Dime Por qué aún me amas Dime Pa' qué me quieres Oh, oh, oh Dime Por qué aún me amas Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Ya no me ahogo en ninguna tristeza Bebiendo tachas, tequila y cerveza Ya no te pienso ni un minuto en mi cabeza I'm sorry si piensas en mí cuando rezas Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Mira la foto pa' que reviva el momento Y así te sigues llenando de sufrimiento Y si Tú eres el culpable Pero no vas a olvidar lo inolvidable Andas por la ciudad Da 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 Con esa soledad Da 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 Dice el mundo entero Que el amor es primero Depende a quien lo da 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 Andas por la ciudad Da 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 Con esa soledad Da 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 Dice el mundo entero Que el amor es primero Depende a quien lo da 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 Aunque me lo pidas No viro pa' atrás Aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas No viro pa' atrás Aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Porque yo No Porque yo Yo ya no te extraño Yo ya no te extraño Deja de ver en que esta que esta mujer Girl's night It's going to be good No, no, quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no, que no se te apague la situación Tu sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy al camino amor Calma'o que yo quiero tu miedo Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada Entra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue de par estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el goreo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Nadie na, yeh, yeh ¿Por qué me llamas, por qué no me llamo Baby, hoy nos vamos pa' tu casa Baby, hoy nos vamos pa' tu casa Vamos a dormir Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar, en tus ojos tristes Que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Y hicimos justicia porque en la voz El que la hace la paga El que tenga tienda, que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega, ese es un macho Es una mujer cuando pone locachos Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play Lo que busques Lo que busques Lo que busques Lo en la luna 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 What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Lo en la luna Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí, andas haciendo un fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace Ram, pam, 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 ram, pam, 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 rapid Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Dj suvelo, oh, oh, suvelo, oh, oh, que esa maceica me encanta Dj suvelo, oh, oh, suvelo, oh, por qué Ya, ya, ya tú sabes, te quedaste afuera, te botee la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, oh Yeah, ro, ti nom, ye, ye Natina, 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 baby requitg, baby Natina, natina Not, na Natina orgal,個, emptuar,세 pina records Yeah Woo Yeah Ram, pam, pam Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam ¡Suscríbete al canal! No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrié Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que no me acuerdo, no me acuerdo Creo que de tragos me pasé Eso no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegaste a la una La otra vez Y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Cuando duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Gracias.